Mi nombre es José Tinear Ramírez, soy miembro del Consejo Mayor de Sierra. ¿A qué barrio pertenece usted, don José? Pertenezco al barrio tercero. ¿Qué es la bandera? Bueno, pues en estos días, el lunes llegó una comisión de ustedes a gobernación, de ahí les dieron la fecha para hoy viernes, de darles una respuesta. ¿Cómo les fue en esa reunión? Miren, el martes que estuvimos aquí, nosotros trajimos un planteamiento para resolver el problema de nuestro pueblo, de nuestra comunidad. Y les dejamos el documento, ellos quedaron de analizarlo en forma conjunta con el gobierno del estado, y pues nos citaron para el día de hoy. Bueno, afortunadamente, pues nos dieron buenas respuestas, ¿no? Buenas respuestas, eso no significa que nosotros nos vayamos conformes. Nosotros vamos a estar conformes hasta que no veamos los resultados. Desafortunadamente, durante este tiempo, pues, a un año de distancia, pues, hemos recibido muchas promesas. Eso nos lleva, pues, a ser un tanto desconfiados de lo que nos están prometiendo. Y también hemos dado el indicativo que, pues, ya no queremos más muertes para nuestro pueblo. Por eso estamos acudiendo a esas instancias y pidiéndoles que cumplan con su responsabilidad, porque nosotros estamos bien conscientes y sabemos de que el estado tiene la responsabilidad de brindarle seguridad al pueblo. Entonces, nosotros estamos solicitando eso porque bien pudiéramos hacer otra cosa, pero no queremos también exponer más a nuestra gente. Le pregunto también, yo ya sé un poco que las, este, bueno, que las fuerzas de seguridad nada más estuvieron ahí corto tiempo ayer, que estuvieron como, pues, difundiendo en los medios, ¿no? Pero me gustaría escuchar de usted, ¿cómo fue esa situación? Ayer se anunció que se mandaron fuerzas de seguridad para allá. Ayer, este, a nosotros no nos informaron sobre el operativo. Nos habían dicho que en el transcurso de la semana iban a realizar un operativo un tanto contundente dentro de la región. Y, bueno, nos sorprendió un poco el hecho de que el miércoles ya estuviera ahí la presencia de los operativos. Pues, primeramente, nosotros lo vimos con muy buenos ojos, pues, porque consideramos que ese tipo de acciones son las que van a garantizar la tranquilidad dentro de nuestro pueblo y de la misma región. Y, desafortunadamente, pues, nos volvimos a desalentarnos porque durante la tarde, pues, se retiraron. Es decir, durante el día estuvieron haciendo diferentes acciones, pero ya en la tarde nuevamente se retiraron. Y también tenemos que decirlo que, desafortunadamente, después de que se retiraron los... El operativo que se retiraron los militares y la policía federal y estatal, pues, nuevamente, con tristeza vimos que, pues, bajaron carros con madera. Esa es para nosotros, pues, una tristeza, ¿no?, porque sabemos que alguien, pues, comunica a los talamontes sobre los operativos y ellos, simple y sencillamente, en ese rato, pues, se ocultaron y después tranquilamente, nuevamente, transitaron con los carros cargados de madera. Sí, tendría que haber sido conjunto, como que los buscaran, pues, por helicópteros que estaban metidos. Por eso, este, nosotros estamos solicitando que las acciones sean en forma coordinada donde se tenga que intervenir la parte federal, estatal y también nosotros como comunidad para señalar los lugares donde verdaderamente se deben realizar las acciones. Perfecto. Entonces, pues, la mesa de trabajo continúa. Entonces, este, para hoy, en Cherán, este, se hizo, digo, en Michoacán, en Morelia, se hizo también una mesa de trabajo con los mismos puntos que nosotros estamos tocando aquí. Entonces, allá, este, también tratamos con una forma de presionar, ¿no?, a las autoridades también estatales para que se busque una solución. Pero también ya no queremos divagar y que esté una parte aquí y otra allá. Entonces, consideramos importante que se trabaje en una sola mesa de trabajo. Pero ya donde estén, estemos sentados los tres órdenes, el debate federal, el estatal y nosotros como comunidad. Entonces, en forma conjunta, atacar el problema. Bueno, este, para el miércoles tenemos la próxima reunión. Pero, pues, esperemos que para esa fecha, pues, ya también, este, haya otras acciones que se estén realizando de forma contundente, ¿no?, para que, pues, no se torne esto nomás un, atacar el problema con reuniones, que eso no va a solucionar nada. Lo que deseamos es de que se aplique la ley, de que se busque a las personas que están cometiendo los delitos. Y, entonces, nosotros estaremos hablando de efectividad de lo que estamos platicando. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Yo soy del barrio Cuarto, de ahí de la comunidad de Chedal. Perfecto. Estamos haciendo, bueno, los hemos acompañado esta semana, durante, pues, lo que ha sido en esta semana el proceso ahí con la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo, este, pues, les fue hoy que les entregaban, pues, respuesta, ¿no?, más que resultados. ¿Cómo les fue hoy en la reunión? No, pues, hoy, este, estuvimos ahí platicando con la Gobernación de un compromiso que ya se había hecho el martes pasado, de estar nuevamente para que, pues, ya ellos hicieran un análisis de un documento que se les dejó. Entonces, hoy ya estuvimos, ya analizaron esto y, este, y, pues, ellos ya se comprometieron, ¿no?, en que le van a actuar, pues. Ese es el compromiso que nos llevamos y lo otro es de que, pues, tenemos que darle seguimiento allá en, este, allá en la comunidad a toda la problemática. Oiga, este, tengo entendido que ya están dispuestos, pues, ir allá para empezar a Morelia, ellos ahora ya se desplazan allá a la Comisión de la Secretaría y, y posiblemente más adelante vayan a Cherán. ¿Eso es así? Sí, ellos, o sea, salió, pues, por ellos, este, compromiso es de que se haga una reunión la próxima semana en la, en Morelia, con los tres niveles de gobierno y, este, y, pues, ya próximamente en una fecha que no está especificado, pues, ya el, el subsecretario se comprometió, pues, de, de ir a la comodidad, ¿no? ¿Cómo, qué opinión le merece el operativo que hubo ayer en la zona? Pues, es un operativo, pues, muy flojo, ¿no? Porque, la idea no es de que vayan muchos, la idea es de que, de que se implementen, pues, seguridad, pero no es de que, como ellos dicen, ¿no? De que vayan muchos policías, hablan de 400 policías para no hacer nada, ¿no? Bueno, aquí a lo mejor, este, lo que nosotros queremos es que den resultados, que vaya el número que ellos tengan considerado, pero que haya resultados, ¿no? Así es, don Guadalupe. ¿Hay algún otro comentario que usted quisiera agregar? Pues, qué, nada más que nosotros, pues, este, vamos a, a esperar, ahorita todavía no podemos decir, este, que ese compromiso ya se va a llevar a cabo, bueno, sino que hasta que no, en los hechos, pues, den resultados, ¿no? Y, entonces, sí, vamos a estar, yo creo que, informándole también a la población, a la sociedad civil, a los pueblos indígenas, que sí se está trabajando. El gobierno federal, en coordinación con el Estado, están trabajando. Mientras tanto, pues, ahorita no nos podemos adelantar. Muchísimas gracias, don Guadalupe.